¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí nada más para avisarles rápidamente que mañana voy a estar haciendo un sorteo en celebración a los 7 años de YouTube, a los 7 años que llevo pues aquí subiendo contenido en mi canal, vamos a hacer una celebración, lo único que tienen que hacer para participar es unirse a mi servidor de Discord, una vez que se una, les voy a dejar el link en la descripción, van a entrar al canal de roles y reglas, estos dos van a aparecer disponibles y aquí en roles ustedes tienen que seleccionar un rol, por ejemplo si ustedes son usuarios de Logic Pro, le van a dar clic al emoji y eso les va a dar el acceso a todos los demás canales del servidor, sobre todo el de sorteos que este van a necesitar para poder participar el día de mañana, eso es lo único que tienen que hacer y mañana a las 12 pm, hora central de México es cuando va a empezar el sorteo, yo voy a estar haciendo un en vivo en YouTube para las personas que no sepan o se les haya pasado, igual les voy a recordar cómo hacerlo, cómo participar, así que muy sencillo de participar, muy buenos premios, yo recomiendo que se unan el día de mañana en el en vivo porque seguramente uno de ustedes va a salir ganador, varios premios y bastante buenos, así que bueno, yo soy Erick, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para que se pierdan de futuros videos y nos vemos el día de mañana. Déjame decirte algo. Dale like, dale like, yeah, yeah, dale like, 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 suscríbete ya, deja tu comentario aquí abajo en el chat, te dejo like, dale 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 like, like, dale 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 like, Gracias.